Viví el verano en el rodeo. Viví el rodeo temporada 2012-2012. El rodeo los espera con estas propuestas. Buenas, mi nombre es José Figueroa, soy de Jockey, hace más de 10 temporadas que vengo al rodeo. Para este verano tenemos preparado la pachanga para los más jóvenes, todas las noches para divertirse los fines de semana, fiesta de los 80 en la Ostería. Yo hago cabalgata de aventura, tiene varios circuitos para salir a pasear, como ser para el Cristo, para la Pela del Fraile, y hay varios arroyos muy bonitos que tenemos acá a la Vuelta del Pueblo. Bueno, contamos con obstetricia, servicio de odontología, de rayos, de kinesiología, de clínica médica. No soy del rodeo, pero me siento parte, que es la capital del turismo en la provincia. Bueno, tratamos de brindar un poquito de todo, ¿no?, acerca de los distintos rubros que uno tiene. Y bueno, lógicamente nosotros los lugareños acá estamos para tratar de remediar o de lograr que ellos se sientan cómodos, ¿no? Animate a conocer el rodeo y a vivir con toda la emoción los deportes de aventura, las cabalgatas, el montañismo, la noche del rodeo a través de sus boliches y sus hoteles que te brindan sus hermosas piletas de natación y todos sus servicios internos. Soy Patricia, estoy trabajando en el botiquín El Rodeo, brindamos un servicio todo el año. Los invito a disfrutar el rodeo tranquilo porque cuenta con todos los servicios. Mi nombre es Carlos, soy responsable de la Casa de Chicha. Los invito a esta temporada 2011-2012 a disfrutar de todos los servicios que brindamos acá. Quiero invitarlos al rodeo a vivir este verano. Aquí tenemos todo lo necesario para la familia. Contamos con comestibles, lácteos. Los invitamos a los turistas, a la gente nuestra, para que vengan, nos visiten. Les ofrecemos espectáculos de nivel nacional, provincial. Parrillas, pastas caseras, comidas regionales. En fin, variedad de comida. Me gustaría invitar a todos los catamarqueños y no catamarqueños a que visiten El Rodeo, que compartan esto que es muy, muy hermoso. Es un lugar excepcional. Espero que vengan y que disfruten esto y que puedan ser contentos y felices. Invito a toda la gente a concurrir al rodeo que está muy hermoso. No hay tanto calor acá. Los invito a todos a pasar unos hermosos días. Es muy fresco, muy lindo acá en El Rodeo. Casa Villafaña lo invito a vivir esta temporada 2012, en el verano, esperando una linda temporada. Brindando siempre los servicios de hace 90 años, recibiendo nuestra hermosa clientela. Nuestros servicios son tres departamentos, tipo a par, para cuatro personas, con utensilios, heladera con freezer, televisión. Hola amigos turistas, los espero en el Café Vainilla, un lugar tradicional que está ubicado en el Paseo del Pilar. Soy Sonia Carrizo, soy una de las propietarias del café. Y este paseo es un emprendimiento familiar que este año va a contar con la vinoteca, con esencias del boticario, con pequeñas señoritas y muchas diversiones y muchas sorpresas para ustedes. Los invitamos a vivir el verano en El Rodeo, esta temporada que se viene, en donde tenemos las opciones de hostel, digamos, dentro de la variedad. Es único acá en la cadena de Lambato, con 22 plazas. Tenemos también el restaurante, que es a la carta. Bueno, mi nombre es Claudia y estoy junto con mi esposo Gerardo Vilos, acá trabajando en la instalación del polideportivo. Tenemos disponible para esta temporada cabañas, habilitadas para seis personas. Tenemos pileta semiolímpica, cancha de tenis. Nosotros estamos acá también con un servicio de comedor, para la gente que viene a pasar el día acá o se instala en las cabañas. Los esperamos a todos para que vengan a pasar una buena temporada acá en El Rodeo, que es un lugar bellísimo que tiene Catamarca. El bastidor es una granja. Tenemos la huerta, ha estado viendo la fruta que cosechamos. Tenemos un restaurante aquí, una casa de té allá arriba, rodeada de jardines. Y tenemos caballos para alquiler, para cuando vienen los chicos. Tenemos también bicicletas, que pueden disfrutar durante el día, el paseo en El Bastidor. Yo me llamo Ángel Pizarro, soy nativo de esta vía veraniega. Estoy a cargo del servicio de agua, lo cual me interesa también sobremanera de que esta vía sea visitada por el turismo, que será bien recibido y a su vez tratando de ofrecerle uno de los servicios mejores que se pueda. Primero, es un privilegio de Catamarca de tener un lugar tan especial como el clima, como las bellezas naturales que tiene, la vegetación, los ríos que convergen precisamente en esta quebrada, con este precioso camino que acaban de inaugurar. Disfrute de cada minuto que venga acá, porque esto es para disfrutar. En el 2002, en el 2003 y 100 años más, esto no parte ni de lo político, ni de otras estrategias económicas, sino de la belleza natural que Dios nos ha ofrecido. Bueno, yo empecé en el año 1969 con productos regionales. Y después ya pusimos la despensa, fiambrería. Bueno, yo creo que una de las expectativas es porque el rodeo tiene un clima de excelencia. Más que no, todas las noches del rodeo son únicas. No sé que en el país incluso haya un clima como el rodeo. Bueno, acá tenemos un pequeño autoservicio que estamos brindando todo lo que hace la canasta familiar. Mi nombre es Fernando Abad, soy encargado de la Hostería Municipal del Rodeo. Es una hostería que está abierta todo el año y cuenta con servicio de comedor y bar. Los esperamos. Para mí todo es lindo, el paisaje, la gente, todas esas cosas hermosas que tiene un pueblo. Esto tiene para una belleza. Uno siempre le invita a la gente que venga, porque esto es hermoso. Hola, me llamo Armando Mascareño, soy encargado del camping balneario municipal. Contamos con más de 20 asadores, con sus respectivas mesitas. Tenemos la pileta grande, pileta chica, va a estar abierto durante todo el día. Hay lugar como para 50 carpas aproximadamente. Tenemos personal de seguridad por la noche. Los baños cuentan con ducha, con agua caliente. Tenemos el bufé. La Casita de Cande es un emprendimiento familiar y te espera en esta temporada para que disfrutes lo mejor del rodeo. La Casita de Cande es un departamento que se encuentra totalmente amoblado con todos los servicios, incluido Direct TV. Te espera en el rodeo a vivir la temporada 2012. Bienvenidos a la temporada 2012 de la Villa Veraniega de El Rodeo.